Hasta enlace televisión, con recipiente en mano, llegó líder del barrio Yarima a mostrar su queja por el estado en el que ha recibido el servicio de agua durante el día de hoy. Me levanté a las 5 de la mañana para bañarme, alistarme ya para la rutina del día y me encuentro con esta sorpresa. Volví ahora a la hora de almuerzo y a la 1 de la tarde todavía estaba saliendo el agua así. No es que no podemos lavar, no hemos podido lavar, si no hemos podido cocinar, entonces menos lavar la ropa. Este hombre en su inconformismo se comunicó con la empresa Acueducto, pero su respuesta no fue bien recibida. No es la primera vez que pasa esto, ya no ha habido varias ocasiones donde pasa esto y entonces llama a uno a Aguas y no dicen que no, que hablan la llave hasta que deje de salir eso. No es justo porque es que el contador a uno no le rebaja esto y a uno en la factura tampoco le van a perdonar este derroche. Desde otros puntos de la ciudad, reporteros ciudadanos también han enviado videos con quejas por el servicio en sus sectores. Agua negra en Barranca de Armeja, qué vergüenza. El barrio progreso es segunda etapa, mire, el agua como sale. De esta manera la ciudadanía continúa expresando su inconformidad por la calidad del agua mientras esperan respuestas por parte de la empresa, una situación que por muchos años ha preocupado a los barranqueños.